Puedes ser que un día cambie mi suerte Ahora tan solo soy una de tantas más Puedes ser que salte del anonimato Pero una vez que salte no habrás vuelto atrás Hoy quiero vestir y me vestir a un largo Voy a pedirle al mundo una oportunidad Voy contando los pasos que llevo dando Pero los que importan no me importan No tengo miedo a nadar a contracorriente Me aburre la moda que va siguiendo la gente Yo sigo el impulso de la ilusión Que cruza mares y ríos buscando el fondo del corazón Nadie, nadie tiene nada Nadie, nadie sabe a dónde irán Nadie puede romper la magia En esta noche el bandana llama y una guitarra empieza a bailar Nadie, nadie tiene nada Nadie, nadie sabe a dónde irán Nadie, nadie puede romper la magia En esta noche el bandana llama y una guitarra me hace bailar Hoy será una noche de frases cortas Cuando suena la música no quiero hablar No he pillado el aire y voy sacando notas Y ahora que ya lo tengo no puedo parar ¿Dónde está mi gente que no escucho nada? Tómate un poco de ritmo pa' despertar Tómala, cachimbalo, calor Del poniente al levante brilla la luna De aquí no se va nadie hasta la madrugada No tengo miedo a nadar a contracorriente Me aburre la moda que va siguiendo la gente Nadie, yo sigo el impulso de la ilusión Que cruzan mares y ríos buscando el punto del corazón Nadie, nadie tiene nada Nadie, nadie se viene donde irán Nadie puede romper la magia En esta noche el bandana llama y una guitarra empieza a bailar Nadie, nadie tiene nada Nadie, nadie se va a romper Nadie, cuando rompe la magia En este mocho el mundo me llama Y una guitarra me hace bailar Enciende la luz del día No me gusta la oscuridad La calle a mí me da alegría Yo solo quiero caminar Nadie, nadie, nadie te da nada Nadie, nadie se ve a dónde irá Nadie, nadie puede romper la magia En esta noche el mundo me llama Y una guitarra me hace bailar Nadie, nadie tiene nada Nadie, nadie se ve a dónde irá Nadie, nadie puede romper la magia En esta noche el mundo me llama Y una guitarra me hace bailar Nadie, nadie ¡Gracias!